Música Estamos con Omar Fassi, Yamaha Racing, Yamaha MX Bike Bueno Omar, que carrera disputada esta, de las top La verdad que si, se complicó un poco porque Largué bien, pero allá me tragué un poquito Y pensé que venía cómodo primero, en mi categoría Y después no vi el cartel de última vuelta, que para mi no lo mostraron Y ahí es como que me sorprendió el segundo que Juan Y bueno, me pasó en la última vuelta Espero que en la otra tanda, que no me pase lo mismo Me voy a cuidar un poquito más Bueno, vas por la rebacha en la segunda Pero felicitarte por el gran trabajo que has hecho Bueno, muchísimas gracias Yo también, pensando un poquito en cuidar los puntos del campeonato Porque estoy primero, no quiero estropearlo Y si salgo segundo, está bien lo mismo Así que me sirve, realmente hoy por hoy, me sirve Porque estoy pensando ya, faltan tres fechas Y estoy más pensando en el campeonato que en ganar una carrera, sinceramente Así que espero que siga todo así Que no cometer errores Principalmente no cometer errores Y después se termino segundo, primero, segundo Estamos muy bien Así que bueno, dejadme agradecer a Mijevay Que me da la oportunidad de correr para ellos A Yamaha A todo mi, al mecánico, a Juan Cruz Y a todo el equipo Realmente gracias que trabajan todos Muy, con mucho esmero Y bueno, muchos saludos a la audiencia Y gracias a ustedes por estar siempre acá con nosotros Con el motor y ciclismo Y apoyarlos siempre, día a día Que así esto crece, crece Y sigue creciendo cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!